Muy bien, 10 y 45 de la mañana, 23 grados de temperatura, momento de irnos al móvil con Nadia. Estamos contigo, Bella, contanos dónde estás y con quién estás. Gracias, Cuca. Nos venimos hasta el Museo Histórico Nacional. Y ya voy a saludar a Maite Spinelli para hablar de la exposición que te está llevando acá o acá, Libertadoras. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por venir. Estamos muy contentas, la verdad, con lo que fue la exposición. Fue un éxito total. Lo lanzamos en el Museo de la Noche el viernes pasado y la verdad que estuvo increíble. Se llena de gente. Contanos un poco de qué se trata la exposición. Bueno, la verdad que es una invitación a cambiar un poco de perspectiva sobre la historia de Uruguay, específicamente sobre la Revolución Oriental. Nada, esto surgió un poco trabajando otro proyecto en paralelo con el Museo Histórico Nacional. Nos empezamos a cuestionar qué había pasado con las mujeres en la historia. ¿Por qué no las veíamos en las imágenes? ¿Cómo había sido el relato histórico con el que habíamos crecido? ¿Por qué sabíamos muchísimo de Artigas o de Rivera, por ejemplo, y no sabíamos un montón sobre Melchora Cuenca, Juana Bautista, La China María? Entonces, nada, por ahí fue surgiendo esto y fue un proyecto súper largo con muchísimas etapas donde trabajamos una parte de investigación con algunos historiadores y después sí nos sumamos un poco más específicamente al museo a trabajar específicamente con estas obras que ven acá. y después se sumó como más la parte artística. Contanos cómo conviven la investigación con la realización artística. Bueno, primero, en esta primera etapa de investigación empezamos, primero elegimos un periodo histórico que fue la Revolución de 1811 a 1825, más o menos, y a raíz de eso empezaron a surgir un montón de nombres de los cuales, al menos yo, jamás había escuchado. Había un montón de lanceras, un montón de espías, un montón de jefas de familia que yo no tenía ni idea de los nombres, y bueno, a raíz de eso también empezamos a bajar cómo se veían, cómo se vestían, qué hacían, y eso empezó a conectarse un poco con Noe, que fue la artista, Noe Cor, y a raíz de eso empezamos a decirle, bueno, se vestían de tal forma, se veían de tal forma, junto con el museo dijimos, bueno, por ejemplo, esta puede estar posicionada arriba del caballo con una lanza, otras pueden estar ayudándose entre sí a curar a los heridos, otras pueden estar en la ventana como espiando, fue como un proceso súper largo, pero súper rico, la verdad, y fue como muy bueno trabajar en conjunto, tanto en la investigación como en la parte artística. Maire, ¿cómo viene siendo la respuesta del público? La verdad que increíble, justo ahora les comentaba que Museos en la Noche se llenó de gente, no lo esperábamos, había de todo además, algo que nos importaba mucho a nosotras era como que la gente realmente cambiara de perspectiva, no estamos diciendo que lo que nos contaron a esta hora está mal, sino que hay otra posibilidad, otra forma de contar la historia, que es el de las mujeres, y nada, nos importaba mucho que vinieran como niños, obviamente los adultos y los adolescentes son bienvenidos, pero sobre todo los niños, porque en este proceso también nosotras decíamos, bueno, yendo para atrás, ¿qué me enseñaron a mí? ¿qué me decían a mí en la escuela? Y nos parecía súper importante que los niños y niñas de hoy en día crezcan con otro relato, y que tengan la oportunidad y también la posibilidad de ver este tipo de cosas, y empezar a cuestionarse desde tan chicos hacia dónde quieren ir y cómo quieren contar la historia. Así que nada, la respuesta está siendo increíble, muchísima gente mandando mensajes, muchísima gente preguntando hasta cuándo está la exposición, que no pudieron venir noche a los museos, así que nada, por suerte va a seguir por más tiempo, más o menos hasta mitad del año que viene va a seguir, Museos en la Noche fue como el lanzamiento, y nada, ojalá crezca un montón, estamos muy muy contentas y muy agradecidas con toda la gente. Bueno, vamos a aprovechar esta nota entonces para invitar a todos aquellos que están viendo, que se interesan por la temática y que se quieran acercar, ya decías que la muestra va a seguir por unos cuantos meses más. Sí, hasta mitad del año que viene más o menos, porque queremos también agarrar como la etapa de que empiecen las clases, justo ahora están terminando y queremos aprovechar a eso, que puedan venir a visitar la muestra. Y también tenemos una web que es libertadoras.org, que la pueden visitar ahí y nada, ver todo. ¿En qué horario está la muestra? En el horario del museo, que es de miércoles a domingo de 12 a 18. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a vos. Chau, chau. Ahí tenemos a Maite contándonos todo sobre esta exposición que se está llevando a cabo acá en el Museo Histórico Nacional y quedan todos invitados a venir. Genial, Nadia. Muchísimas gracias. Te mandamos un beso grande.